¡Gol! ¡Quevedo! Por eso se van a seguir reuniendo Por eso lo quieren renovar Kevin Quevedo para Alianza Liga 1 Cantolau 0 Un golazo Se veía venir el gol Había un dominio de Alianza claro Cantolau no ha pisado el área de Alianza Solamente estaba tratando de hacer correr la pelota Y lo dijo Pablo Bengochea Viene la pelota de la derecha Se toma el tiempo y justifica El juego, el desarrollo del juego Golazo verdaderamente de Kevin Quevedo Y es una jugada de lo que pedía Pablo Bengochea Que Alianza trate de progresar por fuera A ver si voy a jugar con dos centros delanteros La idea es que haya desborde y centro En este caso el que se sale del libreto tal vez es un poco Kevin Quevedo Pero el movimiento táctico es correcto Porque mientras que va en lateral a línea de fondo El volante por ese lado en este caso Kevin Quevedo Lo que tiene que hacer es cerrarse y ocupar un espacio dentro del área Un espacio en que termina aprovechando muy bien Termina siendo un golazo el número 27 Que bien